Bien ¿Y el negro? Lo pararon por negro Ahí viene Hoy no vinimos para Nos vinimos para el Mundial de futsal y ya nos está siguiendo Un equipo que todavía no sabemos quién es Entonces vamos a caminar despacito Para que nos pasen Vienen a pedir fotos La puerta norte es acá Saluden Guatemala a los de Cali Mira ya les dan la La ubicación Bueno Bienvenidos Vamos a entrevistarlos Vamos a entrevistar a algunos de Guatemala Para Papos C ¿Hay confianza para este Mundial? Claro, claro Tenemos confianza de pasar al menos en segunda ronda Eso es Esa es la actitud ¿Y cuánto es el canto queda el primer partido? ¿De quién? ¿El de ustedes? Ganamos 3-1 Esa es la actitud Suerte Guatemala Gracias Eso es Ahora sí Hola Papos Y los peluches Nos vamos de Mundial Nos vamos para Rusia No mentiras Rusia no Estamos en nada más y nada menos que Cali En el Mundial de futsal 2016 Hoy vamos a ver a Panamá Y Uzbekistán ¿Alguien sabe dónde queda Uzbekistán? ¿Vos sabes qué es Uzbekistán? Claro Queda por ahí por arriba Bueno Uzbekistán en el primer partido Luego sigue la inauguración Y luego sigue la CL Contra nada más y nada menos que el monstruo Ricardinho Por ahí lo van a ver de alguna cosa de Ricardinho ¡Gracias! Y aquí el comentario con el Profe Papo ¿Qué opina Profe? El partido un poco lento Por ahí los Los expensadores están peleando Como cosa rara en Colombia Señores y señores Están goleando en los puestos Es un evento de estaño mundial Para mostrarnos un poco el evento en la política La riña así como no Que no puede faltar en estos eventos de partidos Continuando Uzbekistán-Panamá Sigo sin saber dónde queda Uzbekistán Pero está jugando muy bien La ha tenido total Ha tenido más llegadas que Panamá Pero va perdiendo por uno Seguimos esperando el primer partido Que es del partido colombiano Contra Ricardinho Y seguimos Seguimos, sí, señores En el estudio Acá hay pelea en tribuna Coméntate Es un coleado, Papo Tengo entendido que es un coleado ¡Gracias! ¡Ven! Un momento de lobo para el hinchado Uzbekistán Estábamos apoyando a Uzbekistán y ya le hicieron el segundo Un momento de lobo para el hinchado Uzbekistán en Colombia Informamos que va perdiendo dos a cero Dos a cero Va perdiendo compañero Compañero Le pasan a menos dos a cero Fíganos ¡Qué tristeza Uzbekistán! ¡Gol! 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 Ya vimos el acto inaugural, un mapping y salsa, inesperado, pero acá no se ve que lo ensayaron y ahorita esperar el partido, ya llegaron ahí las elecciones, está mirando la banderita y tal, y se nos viene el partido que vinimos a ver, el de Colombia, Colombia rica niño en el colegio no cantaban así, los rincheros es que son de un partido que en el intersections tiempos del partido. Tienes que haber siempre partido a algo para poder cantar el índermice nacionales, nadie lo canta así, usted, tampoco lo es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pase son ustedes, señores y señores! Para el gol de Colombia, ángelos se reportan en marcador. ¡Qué golazo! Compañero, compañero se acabó el primer tiempo con un triunfo de Colombia parcial de 1 por 0 Golazo, golazo, la verdad Buen golazo empezando Golazo a Ángel O'Garo 4 en profundidad del golito y bueno, hemos visto un partido bastante complicado el señor Ricardinho haciendo lo que bien sabe hacer lo que vinimos a ver, mágica de parte y parte, ¿por qué no? El partido está bueno, está muy tomadame y la gente está emocionadísima Acaba el primer tiempo, vamos a ver el segundo debe estar mucho mejor Música 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 aquí, chistosísimos. Sentimientos encontrados. No quiero hablar, no quiero hablar. No quiero dar declaraciones. No quiero hablar, no quiero hablar. El partido estuvo sabroso, la inauguración estuvo chévere. Pues ya saben que si no tienen nada que hacer toda esta semana, está tan jugador. O sea, el primero de octubre. Todo este mes, todo este mes, hay fútbol. Bueno, pues no es solo en Cali, es en Medellín, en Bogotá, en Colombia. Mundial de futsal, está muy bacano, recomendadísimo. Ustedes, por lo pronto, sigan en estudio. Nos vemos en el próximo video. Redes, suscríbanse, etcétera, etcétera, etcétera. Los despido yo porque el negro no quiere dar más declaraciones. Así es. Música Música Gracias por ver el video.